Y es por su gracia que ahora tenemos vida eterna, sublime gracia. La gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego más. Hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán glorioso fue mi ser cuando Él me transformó. Y cuando ención por siglos vi, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre a mí, su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Hoy miro yo, perdido y Él me halló. 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 Si Él me halló, me buscó, me sonrió. Si Él me halló. Si Él me abrazó, me miró, me sonrió. Me encontró. Gracias. 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 Gracias.